Hacemos un llamado con TUDETE a NLE para que revoque el paro armado indefinido anunciado a partir de este 9 de noviembre en las cuentas de los ríos San Juan, Zipí y Cajón que afectarán gravemente a las comunidades de la subregión chocuana de San Juan. Será el tercer combinamiento forzoso del año que perjudicará a 85 comunidades a progresar miles de indígenas, es decir, a unas 45.000 personas. 7.500 de ellas están afectadas por inundaciones en sus comunidades. Los organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para benignar las afectaciones y el paro armado impedirá que las comunidades reciban este apoyo. La Defensoría del Pueblo mantendrá y fortalecerá su presencia y acompañamiento en esta parte del río San Juan o aún una de la parte. No vamos a dejar solas a las groupians. Este hecho no solo operará en la libertad de promoción de las comunidades, sino que pondrá en riesgo su derecho a la salud y a la vida. La situación incrementará la difícil realidad de los pobladores que sufren la violencia y la falta de acceso a sentimientos básicos. Me pregunto, ¿cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregó la EDDN? Le invito al grupo, le invito a la ANE a ser coherente con sus manifestaciones verbales y respeten los derechos de las comunidades.